Un grupo de tres mujeres ha sido señalado como presuntas ladronas por comerciantes del distrito de Barranca Bermeja. A través de videos captados por cámaras de seguridad, se ha logrado identificar el modus operandi de estas mujeres, quienes actúan en conjunto para perpetuar sus robos en diferentes establecimientos. En el primer video se observa cómo las mujeres ingresan al autoservicio La Quinta. Cada una cumple un papel en el momento del hurto. Una o dos de ellas distraen a la víctima, mientras la tercera está atenta para extraer el objeto que pretende robar. Generalmente, dinero en efectivo o teléfonos móviles, debido a su facilidad para sustraerlos y, posteriormente, comercializarlos. En el segundo caso, las mismas mujeres, vistiendo las mismas prendas, ingresan a un local comercial en pleno mediodía. Aprovechan que solo hay una vendedora y simulan estar interesadas en la ropa exhibida. Rápidamente, una mujer de tez oscura y camisa azul rey con estrellas blancas se agacha y toma lo que sería un dispositivo móvil que guarda posteriormente en su pretina. Las autoridades han hecho un llamado a los comerciantes para que extremen las precauciones, desconfíen de personas que se acerquen en grupo e intenten distraer a los vendedores y también instan a los clientes a estar atentos a sus pertenencias personales. Además, se enfatiza la importancia de denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para combatir esta modalidad de robo. Es crucial que la comunidad esté alerta y colabore con las autoridades para identificar y capturar a estos delincuentes. La difusión de los videos captados por cámaras de seguridad es fundamental para su pronta identificación.